Música Puntualmente y como cada 15 días estamos ya conectados y con bastante calor al menos acá en Monterrey no sé ustedes como estén pero luego por donde llegada a Alonso Barrón ¿Cómo estás Alonso? Bien, todo tranquilo aquí transmitiendo desde Veracruz de la hermana república de Veracruz así es, comiendo bolobanes ¿Qué es un bolobán? Si has escuchado bolobanes pero yo pensé que era una banda de rock nada más es bolobán pero este no, son panecitos no, no sé si son de Veracruz este pero Clímax si es de Veracruz ah, sí es cierto la mesa que me hace plaza a huevo pura cultura jarocha oye, este ¿Qué andas haciendo por allá? capacitación de prueba de fuga pero esta vez en carros tanque está chido es un área es un área interesante las pruebas son relativamente sencillas que son como más para son más para el servicio de los autos bueno, de los carros tanque para el servicio de algunas válvulas o sea, en este caso las válvulas de relevo y las válvulas de descarga entonces son pruebas realmente sencillas está interesante está bien, está bien y bueno, ahorita hablamos un poco más de eso Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches bien, bien aquí incorporándonos a la plática ¿Qué tan movidos han dado güey estos días? fíjate que tuve evento de de mis hijas este fin de semana y opté como andaba con ensayos y la chingada opté por por no pues prácticamente no ganar ¿no? aparte de la que puede puede la que no que se opere nos está nos está presumiendo güey porque hemos andado en chingada no, no no realmente también me cancelaron y haz de cuenta me cancelan que trabajan los pobres me cancelan este como que todo se alineó y dije no, pues ¿para qué forzar las cosas? ¿no? la verdad es que no tuve vacaciones en diciembre la verdad es que ando muy cansado me cuesta trabajo levantarme y así entonces si me ha servido ¿no? es que es difícil llevar así como de repente puro trabajo trabajo de mí por ejemplo hoy es el aniversario de bueno uno de bodas de juntados de novios no sé con mi esposa hoy cumplimos tres días hoy cumplimos trece años trece años juntos si está viendo pues le mando un fuerte abrazo y un beso pero así pero así pasa o sea cuando hay oportunidad pues ahorita que tuviste oportunidad con tus morritas que chingón o sea que que hay chance de pasar esos momentos porque cuando no pues te la pelas y tienes que viajar fíjate hace 2019 regresaron mis hijas aquí a Tampico o bueno regresamos acá a Tampico estábamos a Santillo y regresamos a Tampico se han presentado cada año en un en el espacio cultural metropolitano y hasta este año me tocó verlas ok o sea por chamba nunca había podido verlas y me dice mi esposa no ya están acostumbradas ellas a ese escenario y yo ¿a poco se han presentado? digo como yo no se distraído ¿a poco se han presentado? ¿pero qué hacen? ¿qué tipo de actividades culturales? pues en la escuela anterior era pues baile y las preparaban las mismas maestras y la chingada para para presentarse ahí y ahorita le llaman Felix Fest es así como que impulsar a los talentos ¿no? para bailes para quien canta para quien toca un instrumento y es padre ¿no? o sea ver niños a lo mejor de de tercero de primaria tocando en violín y solo se pone un escenario donde se presenta la sinfónica o sea de acá de la UAD ¿no? o sea es un escenario pues pesado ¿no? vamos a decirlo así y los niños a toda madre o sea sacando el talento ¿no? entonces está chido yo me imagino vamos a empezar con saludos por acá tenemos el infaltable e imperdible que lo voy a ver la próxima semana have to see you next week at New Orleans Jim este James Conkle que es un grande de los podcast y un grande de la referencia referente en el tema de los recubrimientos y bueno pues por acá nos está saludando también nos mandan saludos desde Brasil buena noche falo de Brasil yo no hablo ni madres de portugués pero bueno que chido que estamos impactando en Brasil tenemos también acá Benjamin Merdusco nos mandan saludos te manda feliz aniversario muchos besos Andrea Muñoz Alonso que Ernesto oye pero si es la misma tendrá que conocemos ¿no? digo no vaya a ser la de pedo estaría loquísimo estaría loquísimo que se llamaran igual este dice me van a madrear auxilio para no confundirse jala buenas noches a todos Gabriel Hernández nos manda también saludos Anaí dice buenas noches ingenieros este Miguel Basaldúa que nos dice buenas noches dos veces igual que buenas noches dos veces Miguel buenas noches buenas noches y nos dice también Hugo Huerta Castañeda saludos Luis González ¿cómo estás? a todo dar aquí llegando 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 pero bien 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 el color y la cortina dije ¿lo internaron o qué pedo? uy si es cierto porque la sábana dice IMS ¿eh? si la sábana dice IMS yo tenía compas que si se volaban las sábanas el vale acá nos dice Lázaro ya ves saludos a los cuatro fantásticos de Andyteam no nos comen apodos luego la raza se la cree andan ahí tirando caca no 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 Andyteam más Andyteam a secas un abrazo a Alejandro Real máster a Alejandro a Lázaro que por cierto Alejandro estás invitado güey a Inspector Cereales te ando te ando cazando pero esta semana ha sido complicada pero ya ando armando la la agenda de hecho hoy estuve sin luz bueno no estuve yo porque yo anduve fuera pero aquí en la casa este diagonal oficina hubo escasez de luz unas horas y tuve que cancelar una entrevista con Graciela precisamente oye pues por un saludo a René Reyes enhorabuena a la familia Barrón sí muchas gracias dice esta estuvo buena a ver voy a partir de aquí porque esta semana anduve no recuerdo donde pinches pero anduve fuera y me contacta Benjamín me contacta Benjamín y me dice oye sabes que hay una persona en la planta X en tal proyecto que me está tiroteando con unas cosas de soldadura muy básicas que no están rechazables pero el hombre dice que es SCW y me dice que porque es SCW me va a rechazar todo aparte dice que no es posible que una persona se certifique como inspector de recubrimientos entonces pues obviamente me tocó fibras sensibles y le dije a ver pues pídele su número pídele algo que te demuestre que es SCW y creo que se lo pasaron se han topado con situaciones similares donde de repente alguien llega así muy como en los colmillos de fuera y a la verdad no es no sé no me dijo y no sé si convenga decirlo pero obviamente si Benjamín lo quiere poner adelante yo no le pregunté donde era pero si me dijo oye hay una persona que es SCW en su momento le pasó a Roberto que alguien andaba buscando un inspector para Veracruz precisamente donde está Lanzabora y salió un sirio un senior que no era ni CW ni senior entonces si si está interesante hay que entender que hay mucho lucín ya lo habíamos dicho en otra ah dice acá que es en Jalisco dice Benjamín que hay mucho lucín de repente que pues piensa que porque tiene tantos años en la industria ya tiene el nombre de senior o ya tiene el nombre de X y se mandan a hacer su sello y se mandan a hacer un chorro de cosas pero pues es todo lo que oye si tuviera realmente esa experiencia y ese conocimiento pues entonces no te costaría nada ir a aplicar un examen y demostrarlo que es el mínimo mínimo posible o el mínimo especificado pero dice acá Miguel era señor leyeron mal señor bueno pero en el punto que mencionas a final de cuentas no sé si les ha tocado yo he tenido experiencias yo le llamo cómicas no sé cómo llamarlo pero de gente con mucha experiencia mucha experiencia y porque tienen toda su vida haciendo las cosas mal a lo mejor bien o sea pero que dicen es que o sea yo sé que ya fueron a presentar el CWI una dos tres veces y no lo han pasado y ellos se escudan en el punto de decir es que yo no lo necesito porque yo por la experiencia que yo tengo no ocupo el CWI será cierto será necesario o no será necesario mira te dice Andrea el tremendo Oscar Padrón Domínguez ándale yo soy un pan de Dios no es cierto pero de los dos un bolillo esos de los los remojas en agüita o bueno o en alcohol y ya oye sí fíjate que a veces pasa ese tema o yo yo platiqué hace como ocho años con con una persona muy pesada del medio muy muy metida que tiene una empresa grande creo que ofrecen entrenamientos y me dijo no nosotros estamos trabajando en nuestro esquema mexicano de inspección de soldadura porque AWS es puro negocio yo ya fui a presentar cuatro veces el examen y no lo pasé y aparte está en inglés entonces cómo es posible que en México hagamos un examen en inglés y como es puro negocio entonces nosotros estamos trabajando en nuestro propio examen de certificación que va a ser en español y así todo mundo va a pasar y yo me quedé como que ok cuál es el mérito de que todo mundo pase entonces entonces mejor sácate un pinche de ese tres ¿no? ¿de qué sirve? ¿qué opinas Luis? es que yo creo que por ahí mucha gente se está yendo ¿no? en el hecho de que decimos tenemos experiencia tenemos experiencia tenemos mucho tiempo haciéndolo pero pues no o sea al final del día pues yo creo que ahí se respalda ¿no? ahora si fuera negocio pues yo creo que muchos no los pasaría ¿no? ni siquiera la primera yo he visto varios ahí que que han subido sus sus logros ahí en LinkedIn en Facebook que ya pasaron el examen de CW a la primera ¿no? entonces digo más bien aquí la cuestión es que pues no estudian y nos escudamos en un en un pretexto muy muy básico ¿no? de decir pues es que es negocio claro sí es complicado díganos acá qué piensa la demás gente mientras tenemos comentarios dice Carlos Enrique Suárez Navas hola buenas noches saludos de Colombia eh perrillo ya vi que vas a ir a Colombia al curso ¿cuándo? ¿cómo va a ser? ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿cayo? ¿qué es lo que estamos escuchando? no 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 el que está atrás el que está atrás el que está atrás el otro nivel el que está atrás como estaba como lo estaba hablando Luisito pensé que él también este sí pues estamos todavía este cocinando ajá perdón sí pues la idea es trabajar con de cerca con Carlitos para hacer un curso allá es lo que estamos este trabajando Carlos creo que han hecho muy buen equipo se lucieron en el entrenamiento de Villermosa TFD y yo creo que igual se van a lucir con lo que van a hacer en Colombia entonces qué chingón que tengan ese vínculo qué buena onda que se hayan puesto de acuerdo ahí parte del mérito no es tuyo ni de Carlos parte del mérito sabemos que es de Andrea y de Luz Fabi que también son unos tiburones en ese rollo entonces qué buena onda que por ahí vi la publicación la publicación esta semana la se me ha pasado no acuerdo y se me dio mucho gusto que la estén rompiendo juntos este por aquí ahí me invitas Carlos a que te invité cuando eso lo dura si se arma inspección visual ah no inspección visual no es lo mismo no vamos a ir un fusil o no va a ser lo mismo Erior Sotomarina y saludos cordiales desde el Playa del Carmen saludos cordiales dice acá que muestre Julio Pérez que muestre sus credenciales y su ID que asigna WS y se verifica en la página WS con el puro número y el apellido sale es más a veces con el puro número te das cuenta si estás escuchando mentiras o no por la secuencia de números que lleva es un código numérico o alfanumérico fíjate que a mí me pasó que precisamente en Jalisco no sé si al mismo caso voy a preguntar de un este de un CWI que ya estaba vendiendo sus servicios pero según yo era CWI no sé si era Senior y lo checaron y resultó que no era y le dije mándame el número porque como que lo querían rescatar y le dije mándame el número me mandaron el número y le dije no, no es por el puro número le digo todavía no llegamos al año 86 verdad es un decir ¿no? al 54 o sea no no cuadraba el año entonces si si será preocupante realmente para la industria que esté pasando esto o para quién sería más preocupante o qué qué acciones consideran que debería tomar la AWS en este caso o ASNT porque alguien esté falseando documentos que tienen carácter internacional ¿no? creo que creo que le toca más a la industria a la industria hacerse fuerte en ese sentido estar comunicados y estar más en contacto entre nosotros mismos porque es gente que de alguna manera está en el medio ponle que ponle que sea es un nivel 3 falso o un CW falso ok la asociación a la cual estás falsificando no va a hacer nada por ti o sea no es como que te van a van a hacer un comunicado o sea o te van a vetar es muy complicado porque me imagino que casos de esos hay muchos otra cosa es cuando ya está certificado y está haciendo las cosas mal para lo cual si existe un comité de honor y justicia pero en ese caso creo que nos toca nosotros como industria el tener los mecanismos para poder comunicar que es lo que está pasando eventualmente quemar al cabrón que lo está haciendo porque no lo está haciendo porque fue una moda si te está diciendo que es un CW y está falsificando un documento mínimo sabe que existe un documento y mínimo sabe que rayos debe ser un CW y aparte está lucrando o sea en este caso no solo es la acción sino también o sea que es es doloso y lucran con eso pero también afortunadamente existen o sea ya existen como medios o canales para podernos comunicar hace poco creo que la semana pasada se comunicó conmigo un ingeniero me dice oye es que me llegó un procedimiento de un procedimiento que está revisado por ti quiero saber si lo revisaste tú y ya le dije no pues si adelante te dejo mi número telefónico porque por si hay que aclarar algo pero afortunadamente y él me contactó por LinkedIn y también por correo entonces quiero pensar que mi correo lo tomó de ahí entonces de alguna forma ya hay más conectividad y hay más manera de precisamente de verificar que estos documentos estén que no sean apócrifos o al menos tener el contacto de la persona que está certificada sí es cierto vamos a ver más comentarios en lo que se desarrolla el tema dice por acá Cristian Ábalos saludos a los seniors desde Jalisco saludos este ándale este hombre quiere este hombre quiere pero aunque este hombre no aprende quiero proponerles que continuamos el Andy Team a partir de ahora en inglés si les parece bien para poder darle un escarmiento a mi buen amigo y colega Daniel Rey que anda en Estados Unidos y ahora nos nos escribe en inglés pero no va a entender no va a entender está escribiendo le está pegado no que bueno que anda dice acá este dice saludos dice Carlos y dice Carlos Enrique este es un buen punto no se certifican porque el mercado se los permite sí sí claro sí también me pasó con el tema de recubrimientos que por ahí andaba una persona dando cursos teniendo apenas un nivel 1 en recubrimientos y los estaba vendiendo obviamente baratísimos y cosas por el estilo y la justificación era pues es que al cabo no van a hacer inspecciones o no van a liberar o no van a sí tú estás firmando un documento con tu número de AMP nivel 1 y estás vendiendo algo que técnicamente no se puede hacer pero bueno a ver no te entendí esa parte había una persona que estaba vendiendo cursos de inspección de recubrimientos ah ya 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 sé ya ya perdón certificado como nivel 1 crees que se puede cuando ni siquiera un nivel 3 pueda dar recursos oye pero todos los niveles tratan cursos de recubrimientos el hecho de ser nivel 3 el hecho no hay muchos somos como 8 wey por eso de los 8 son muchos no no hay tanto pero ojo el hecho de ser nivel 3 no te habilita para dar cursos eso es importante que lo entiendan hay otros temas hay un entrenamiento hay una acreditación como instructor y está también el MCI que es otro asunto pues que es algo muy similar por ejemplo a los por ejemplo al entrenamiento que se da como por ejemplo para inspección de uniones roscadas que se fusilan el 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 DS1 que es un curso es un manual de TH Hill para para inspección de uniones este bueno de roscas de perforación y y se da el curso o sea el tema es que lamentablemente a falta de algo de algo mejor o de o de tomar directamente el curso con TH Hill pues digamos que existe una una demanda en el mercado y eventualmente alguien dice bueno esta no es la solución bueno a menos quiero pensar que es así esta no es la solución o no es lo no es no es algo que complete del todo el o que cubre el cuadro básico de esa capacitación o de esa este pues si capacitación certificación o por lo que sea pero pues mira esta es una opción quiero pensar que o sea pensando en que el que en que el corazón de los demás es bondadoso pues a lo mejor así pero aún así no se no se cumple con los parámetros o sea también algo que sería importante es que si aunque las personas que lo estén dando cuando menos que no estén mal informando que sea un curso que tenga cierto cierta validez o cierto nivel de certificación o sea porque ese es otro ese es también un punto importante o sea cualquiera puede ofrecer los cursos de lo que quiera pero una cosa es que tengan cierto nivel de trazabilidad y validez y otra cosa es que por qué no o sea que sean así cursos simplemente ahí entramos en ese conflicto de quererle llamar todo certificado incluso en algún punto cuando estaba la pandemia en auge yo y empresas y a mí me invitaron a varias y batía muchas que te decían oye vamos a dar un webinar lo das gratis y si la gente quiere el certificado pues les cobramos 10 dólares o soles casualmente todo el mundo cobraba en soles me imagino que eran peruanos 50 soles o no sé cuánto no güey o sea para empezar eso no es un certificado no es que aquí le damos un certificado pues estás mal es que sabes que por ejemplo no sé si ustedes han visto los mismos documentos que expide hasta la misma SNT que dicen por ejemplo certificado de la capacitación entonces yo siento que ahí de repente hay como cierto nivel de confusión es jugar en la línea güey o sea ajá exactamente güey o sea porque por ejemplo cuando he tomado los webinars de SNT te mandan el documento ¿no? de que certificado certificado o te dan certificación te dan un certificado o sea no es un o sea es que te digo como esto es jugar en la línea güey o sea está un certificado no una certificación pero bueno está raro ajá exacto o sea dicen te doy el certificado de que tomaste la capacitación o sea el certificado de la capacitación entonces qué pedo ¿no? pero bueno en fin la hipotenusa es que luego toman ahí la definición medio medio mano o a manera de que se acomode ajá sí porque mira lo que dice esto es que la certificación es dar testimonio o fe de algo entonces efectivamente quien da el curso o quien del webinar o quien da este seminario o lo que sea pues puede poner pues yo certifico yo doy fe de que se dio que tú lo tomaste sí de que participase así es y te doy la bendición vamos a dar saludos yo merengues dice Omar Garza puedes tener mucha experiencia pero sin certificado no vale creo que tiene tiene algo de razón y este comentario me gustó mucho Alejandro Real dice la realidad es que hay gente que tiene mucha experiencia pero le da frío que la gente en sus alrededores se entere que no pasaron es un tema de ego también sí porque cuando no pasas lo sientes lo relacionas con un fracaso inmediato y dices oye no pasé fracasé y la gente no está acostumbrada a ese tipo de fracasos o no está acostumbrada a ese tipo de golpes al ego y pues se sordean o hacen otras cosas que nada que ver no saben cómo manejarlo la verdad es que nadie nos enseña cómo manejar ese tipo de situaciones y a veces tienen problemas para volverlo a intentar por ahí les recomiendo que se echen una vuelta a la a la plática que nos aventamos con Basaldúa con Miguel Basaldúa que él lo dice abiertamente yo reprobé y órale y vamos igual me dijeron y otra vez y lo intentó y pasó el CW no recuerdo quién más este le pasó algo similar en una de las pláticas que ya van varias que 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 dicen lo mismo ah bueno contigo también es cierto con Oscar también fue algo parecido de que oye pues no pasé que sigue no pues intentarlo otra vez o sea te levantas te sacudes y lo que sigue no dice por acá Daniel Rey el cual voy a empezar a tirar a león dice I was busy but I'm already here yo 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 te deberíamos de levantar deja de utilizar Google Translate ¿cómo? podemos levantar este ahora sí que votación si lo baneamos por el día de hoy ¿no? por estar hablando en inglés ¿para qué? ¿para que se vaya a dormir? ¿tienes dueño? para que se vaya no porque estuvo muy ocupado dice ah sí sí pero ahora está aquí estuvo ocupado rompiendo corazones el hombre así como andaba acá en México dice dice Gresiela dice vi la entrevista con el I.G. Padrón y me pareció muy interesante lo del tema ingeniero en soldaduras sí claro no hombre nada más diga Oscar hombre no pasa nada el ingenierazo Oscar Oscar ingenierísimo ingeniero con especialidad en soldaduras en serio yo se los digo sinceramente a mí cuando me ponen ingenios documentos o casi que les digo no me pongan ingeniero en los documentos porque no así no viene mi acta de nacimiento si se dan cuenta en los formatos como la raza que se pone en Facebook ingeniero fulano de tal yo realmente te lo digo en los formatos ante ISO ante lo que quieras dice nombre fecha y firma o nombre o nombre y firma nunca dicen el grado y en los prefijos no te cuiden del grado hay gente que no les ponen ingeniero no son ingeniero no sienten que se están diciendo no entonces yo siento mi trabajo me costó al revés yo soy al revés a mí como dice Gustavo Chablé señor humildad de hecho por aquí hay alguien que nos saluda dice Francisco Palma Bermejo desde Colombia Soledad Atlántico saludos soy técnico en inspección y en serio con procesos no destructivos egresado del SENA Colombo Alemán sea gut saludazos hay mucha raza que digo hay raza que obviamente estás en el medio todos eventualmente van a ser ingenieros aunque no lo seamos y algunos son ingenieros en otra cosa no hay que ver yo tengo un post que pongo cada cierto tiempo en una cierta época del año que es un post memorable que les pongo que si me conocen del 2010 a la fecha me dicen ingeniero entonces si alguien me saluda en la calle yo no lo conozco y me dice ingeniero sé que lo conozco más o menos del 2011 a la fecha si me dice doctor es que lo conocí desde el 2006 al 2011 y si me dice puñetas es que lo conocí en la secundaria entonces es como mido mi línea del tiempo si explico dice por acá aquí presentes Grace, mami y yo excelente con esta gracia que quedó pendiente la entrevista con ella hoy por tema de luz Andrés Felipe Rojas saludos de Panamá tenemos un chorro de saludos de Panamá dice acá como todos otra vez Daniel Rey ya vete a dormir ya estás cansado hoy dicen todos saludos desde Tolao yo también seré mamón saludos de Orlando Florida a ver si no te deportan este este comentario está bueno quiero que quiero que partamos de aquí dice Julio Pérez ahora que menciona DC3 por ahí me salieron unos soldadores que dicen estar calificados por tener un DC3 ándate dicen yo les dije que es totalmente diferente la calificación de habilidad del soldador al DC3 que emiten algunas empresas por STPS vamos a lo mismo los DC3 no sirven pan ni madres que opinan ustedes a favor de acuerdo no jalan no jalan ok si lo que pasa es que no hay un seguimiento como si tampoco hay un seguimiento por parte de la STPS si nada garantiza que si tengas la competencia de hecho vi por ahí un post que me llamó la atención y que me gustó que puso la empresa de Roberto de Roberto Arenas que nos un saludo que ponía algo así como que los DC3 los debe emitir la propia empresa no los emite una empresa a la que contratas algo así la verdad es que yo no estoy metido yo ni siquiera no lo que pasa es que dice que el DC3 se emite para empleados no para freelance o sea porque dentro del DC3 viene en la parte inferior se tiene que llenar con los datos del empleador o sea de un representante del empleador y con los datos de la empresa entonces dice bueno una persona que va por cuenta propia a tomar una capacitación el DC3 pues mientras es muy similar a lo que se hace a lo que pasa con la SNTTC1A entonces el tema de expedir un DC3 este tampoco o sea no está así como 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 que la industria tampoco te lo pide mucho o sea no sé ustedes pero en la mayoría de los casos los clientes no lo solicitan a mí a la vez que me lo piden y es más instituciones mira yo conozco en la industria automotriz te exigen que tus cursos estén registrados o el DC5 o el instructor esté registrado porzosamente y ellos no les imponen es que ellos tienen que cumplir con capacitación para su personal de acuerdo a las prácticas de la STPS entonces las cuales ningún instructor sigue tampoco seamos honestos no pero ellos por ejemplo en mi caso en algún momento estuve dando cursos con algún centro de investigación que extendía las DC3 por ejemplo para lo que es soldadura y corte es algún centro de capacitación al cual lo tiroteé la vez pasada algo así pero es válido dar un DC3 de soldadura en corte pero no es válido dar un DC3 de un soldador para un soldador calificado hay que entender cuáles son los códigos es como la facturación o sea hay que saber en dónde cae y en qué código cae lo que tú vas a facturar en este caso los DC3 es lo mismo traen su trazabilidad y el que va a ser soldadura y corte luego les pide no es que tienes que estar calificado como soldador no debe de estar calificado para hacer trabajos de soldadura y corte que sería el ANSI Z 49 491 491 si y ese es el curso que les vas a dar para que ellos tengan DC3 en ese aspecto yo no tengo ningún problema el problema nace cuando te piden un DC3 para soldar como soldador o cuando lo presentan como un documento que justifica la habilidad bueno que pero vamos a sí, sí como si fuera un WPQ pero vamos a lo mismo nos estamos llenando de documentos inútiles porque el DC3 ¿me dices inútiles a nosotros o a los documentos? en coma nos estamos llenando de documentos inútiles no no documentos inútiles es una documentitis como con los temas de ISO que hablábamos la vez pasada que no sirve para ni madre o sea mucha gente sigue con la idea de que el papelito te va a hablar el papelito no te va a hablar ponle una prueba ni siquiera el papelito de nivel 3 ni el del DCW no valen ponles una prueba asegúrate que realmente le sabe y no que estás presentando un documento y luego si no pasa o si no pasa te chingaste y vuelves a presentarlo todos todos estamos expuestos a pasar o a reprobar un examen y está bien deberíamos estar abiertos a ese punto ahora estamos tratando de hacer una chaqueta mental muchas empresas diciendo dame un documento el que sea así yo me amparo y yo me justifico no güey en lugar de seguir el proceso adecuado en lugar de documentarte y decir oye vamos a ver cuál es el documento realmente que me tiene que avalar y que me tienen que entregar y cuál es la persona o cuál es el proceso no güey nada más tú presentas un papel y a veces ni lo checan y a ver si es o si no es ¿verdad? Jaime Blu González dice buenas noches saludos del Valle de Tehuacán Puebla igual que Omar Garza nos dice buenas noches dice Miguel Basaldúa conocí a un CW chicano que tenía ID de AWS me enteré que no pasó en varias ocasiones pero alguien de fuerte AWS lo agarró como proyecto personal le concedieron la credencial y sello pero nomás nunca supo trabajar está complicado dice por acá Facebook user no alcanzo a ver dónde chingados está ayuda yo estuve en un proyecto con una compañía ah Isadora Cano yo estuve en un proyecto con una compañía y me salí pero me enteré que siguen firmando reportes visuales reportes de líquidos penetrantes no se me hace justo demándalos demándalos ¿están falsificando tu firma? demándalos ahí está directamente metidos contigo sí es un tema una frente personal René Reyes construyendo los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua para la empresa japonesa que tenía el contrato principal del proyecto contaba entre su personal de supervisión a un mexicano bien mamón según él su opinión técnica era la del valor y no era ni CW ni mucho menos nivel 3 bueno dándonos a lo mejor un balazo en el pie algunos la contraparte es el hecho de que sea CW nivel 3 o lo que sea no te hace experto y yo estoy seguro que hay gente que es mucho más cabrona que nosotros y no tiene el documento no dudo que lo quita pero pues el requisito es que tengas el documento ¿verdad? entonces está como que raro y el hecho de ser mamón o no es otra cualidad aparte hay gente a la que se nos da natural o sea tengas o no tengas vaya o hay gente que también se suba al ladrillo y se marea porque piensa que ya porque ya tengo ya te puedo ningunear y no es así este salvó reséndiz bueno saludos a todos igual Gabino Ramírez que está en Ciudad del Carmen y está trabajando pero lo escuchó no no nos andes escuchando ponte a jalar güey y te van a correr pero lo escucho dice el vato no cual este dice acá no sé quién es en cual saludos que tenemos demasiado ah Arturo Saludos camaradas donde me recomiendan certificarme como nivel 1 en ningún pinche lado búsquenle aquí no somos comercial este buenas noches a preciosos colegas de Paraguay un abrazo saludos a Paraguay no sé qué en tu empresa es correcto bajo el esquema bajo el esquema en tu empresa en tu empresa ahí mismo háganlo buenas noches Jorge y a todos los panelistas en una industria donde la gestión es global como es posible que estemos haciendo cosas truchas eso ya pasa por la formación familiar social pues sí tiene toda la razón no somos panelistas somos streamers cogeloncísimos y mamaloncísimos en tu team sería bien mamón ponernos un título así ¿verdad? los cogelosísimos y mamaloncísimos en tu team ¿se han dado cuenta que cuando alguien pone mi humilde opinión la opinión normalmente no es nada humilde? claro pero bueno Omar Garza dice mi humilde opinión ¿estás de acuerdo? es que quieren que le digas que está bien la idea que ellos dan ¿no? ayer de debate de la secundaria dice mi humilde opinión de nada sirve tener mucha experiencia pero sin certificado eso no cuenta para eso están los entes certificadores o si no todo el mundo haría lo que quisiera saludos desde Bucaramanga siempre he tenido ¿no? por problema Bucaramanga Colombia sí lo que pasa es que es un punto importante es como por ejemplo cuando alguno de ustedes se termina una carrera o cualquier grado escolar tú puedes por ejemplo concluir con la etapa de escolar y puedes recibir una carta de pasante eso no te licencia para ejercer como profesionista o sea tienes que tramitar un título y tramitar una cédula profesional para ejercer de forma legal en el país entonces pasa algo similar acá y eso no implica que tú no tengas el conocimiento pero si hay trámites formales para concluir esa etapa pasa lo mismo acá tú tienes el conocimiento quizá ya te has entrenado lo que sea pero es importante formalizarlo o sea yo creo que si ya tienen todo el conocimiento ya hicieron lo más difícil ya se chingaron en campo ya hicieron ya se capacitaron ya hicieron lo más difícil ya nada más es completar el requisito mira nos está viendo mi prima saludos mi prima Yomali Gold dice buenas noches saludos mi prima este arriba del norte dice por acá saludos Ignacio Jorge Ignacio este Heriberto dice excelente plática saludos ingenieros por acá dice buenas noches nosotros les ponemos certificado donde se ande haciendo publicidad es un DC3 pregunta Mario a Benítez es una falacia que tenemos el gobierno en México con la cual este se engaña la gente es una constancia de habilidades que dicta la STPS y que sirve para dos cosas papelitis y para nada para ni madres ahí está mi primera dice Fernando Ayala saludos de Santa Cruz Bolivia un abrazo internacional ese sí qué se siente dice Graciela muy bien entonces suele ser a Oscar deberían hacer un 10 cosas que no sabían de mí para conocerles un poco más a ver vamos a hacerlo 10 cosas sobre mí que no sabían empiésenle vas Oscar la primera Oscar sale Oscarín yo bien 10 cosas que no sabían de ti 10 cosas que no saben de mí no me gusta que me digan ingeniero ok ahora lo sabemos todavía te faltan 9 te faltan 9 digan 2 soy mamón ah no pues eso todos lo saben no sé es que no me gusta viajar creo que ya a estas alturas a nadie le gusta viajar a ti te gusta viajar Alonso así que digas ay voy a dar un curva o lo puedo dar aquí en la casa o en Villa pues la verdad es que ya me entusiasma cada vez menos pero sí me gusta salir o sea de alguna forma es o sea yo sé que es parte de las actividades y realmente me gusta por ejemplo en el caso de las capacitaciones o los trabajos que me llega a tocar la supervisión porque algo que me gusta mucho del medio es conocer a mucha gente o sea este trabajo me ha permitido conocer un montón de gente yo creo que es de las cosas más nobles que tiene esta profesión o esta este este ¿cómo se le puede llamar? este esta carrera esta carrera o Andrea o Andrea que descansa de ti Andrea dijo que descansa de ti Andrea no sería la primera vez que alguien se mete en problemas en un Andy Tim en su aniversario no 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 ya ya es costumbre pero eso es algo muy chido conocer a tanta gente de tantas dudas dice Darwin de la Cruz en la Ford te piden todo para poder entrar si es cierto yo fui con él a hacer un Harley Ford este año el año pasado dice igual los que generan para libre para mí solamente significa que llevo una capacitación y sabe la teoría y con la prueba se ve lo que puede hacer es que también te hace falta barrio también un poquito que es lo mismo que agarras en prácticas profesionales o en servicio social cuando estudias una carrera universitaria que es pues a ver vete a comer caca tantito a que veas cómo realmente es la industria y aprender no cobras hay gente tres ya ni estoy viendo quién es porque son demasiados se los juro ahí pongan su nombre son demasiados y estamos transmitiendo como en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez plataformas a la vez o sea en diez páginas hay un comentario que quiere que nos encueremos dice los streamers generalmente muestran carnecita a su madre ya no es Daniel se me da una chingo de carne así pero en bruto es Daniel Rey y bueno no le hagan caso a Daniel ahorita ahorita Daniel está está en Miami güey entonces ahorita me imagino que está en Ocean Drive con dos pelados así bien fornidos güey que lo están abrazando en Miami con Miami ah exactamente me mandó una foto de hecho hace rato dice es obligatorio a las empresas que te contratan ya que existe el artículo 153M donde menciona que las empresas deben proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores bueno en lo que me estás escribiendo aquí no sé quién seas porque no alcanzo a ver pero estoy chido verlo ah es Juan de Dios en lo que me estás poniendo aquí pues sí claro que las empresas les den capacitación y adiestramiento a los trabajadores pero no te dice que les des el DC3 ahora no estamos hablando de que las empresas lo hagan o no lo hagan pueden contratar a cualquier gente que les dé y les va a dar bien el tema es que el DC3 está soportado por nada prácticamente digo muchas empresas lo usan pero vale más la constancia de capacitación que te está firmando un profesional sea nivel que sea pero que sea profesional en el área a lo mejor un técnico nivel 2 nivel 3 un ingeniero lo que sea a un documento que insisto ustedes pueden hacer la cara el día que quieran yo no lo he hecho por hueva pero yo quería ir a dar de alta un curso así bien random no sé física cuántica para gatos hay una cosa por el estilo y que me lo valga yo creo yo creo que el DC3 es un mecanismo es un mecanismo de esta secretaría del trabajo para poder generar o para que la gente de buena fe entre comillas pues se capacite o sea o tenga esta constancia de habilidades el tema es que pues eso no casa con la idiosincrasia mexicana y yo creo que en muchos países de América Latina entonces o sea porque podría ser un mecanismo adecuado si se siguiera bien pero sabemos que no pasa entonces pues eso es lo que le resta valor al documento duele decirlo pero buena fe y Latinoamérica no combinan todavía no y díganme lo que quieran xenofóbico racista panista fascista lo que sea no combinan trompetista trompetista soy trompetista también me declaro trompetista este no güey entonces o sea vamos cualquiera cabrón te consigues 300 pesos un DC3 en Facebook porque hay gente literal que se dedica a darle un chico de cursos y para todo güey o sea el mismo como es posible que el mismo instructor te pueda dar un uso y manejo de extintores que una limpieza dental que un DC3 en soldadura que uno en prósmo destructivas si explico no nada más no pero es un buen tema güey está álgido no mames están cayendo comentarios a los desgraciados dice acá Ariberto buen tema aquí en el tren es obligatorio contar con DC3 en cualquier área desempeñar como especialista raro pero va dirigido a entidades gubernamentales y de igual manera la empresa justifica tu adoctrinamiento pues claro pues ya si las mismas instituciones no te piden lo que están fabricando las mismas instituciones para poder hacerse su propia chaqueta mental pues ya sería este un tema bien raro ándale yo he visto el DC3 para soldadura y corte diferente que estén calificados bajo un procedimiento dice Julio Pérez en lo que es Pemex si piden DC3 para todas las categorías no estamos diciendo que lo pidan o que no lo pidan estamos cuestionando el que funciona o yo con mis amigos porque a lo mejor los quiero lo estoy comprometiendo yo estoy cuestionando desde hace años que el DC3 realmente funcione o realmente es efectivo yo creo que es una tranza pues eso es que ya es un mecanismo que carece de sentido o sea porque no hay ningún soporte no un abrazo a José Luis Abel Mariscal abrazo un gran CW este saludos desde Tepoztlán Morelos dice acá alguien más mando saludos no sé quién chingados perdóname pero son demasiada gente saludos de Guadalajara Jalisco Enrique Mercado andamos muy tapatillos hoy este Milco Sierra hasta Houston yo estaría yo sería muy feliz si Milco fuera al evento de Houston que voy a tener en abril entonces a ver si a ver si platicamos manda de recuerdos y a ver por ahí el de Pedro Galván por ahí el de Pedro Galván que dice saludos 8 Jorge Terreina desde Monterrey a un abrazo a Pedro Galván no me acuerdo de quién es Pedro Galván pero bueno saludos perdóname pero no me acuerdo de nadie de Chile este Alex Morales te manda saludos Oscar saludos saludos Martín Roberto Juárez Urcaiga saludos a todos saludos Martín dice perdón me perdí varias cosas venía camino a la casa pero sobre lo del SWB el vato me sacó un D1-1 en español engargolado y como queriéndome apantallar obviamente le dije que eso se podía interpretar como piratería el vato ya no volvió desde el domingo y ya llegó con la barbacoa quien puso esta sandez quien puso eso está hablando de mí ah 5 le oyen a las mujeres porque todos son fieles no te vamos a perdonar Daniel te vamos a venir ya por favor tendrás que venir en agosto va a querer venir en agosto y se acabaron los volantes lo vamos a dejar afuera y andan y aguas porque con la raza de Colombia andan terris güey aquí le quiero mandar un saludo y un abrazo fraterno y solidaridad a a mi amiga y aparte que es quien nos está haciendo todos los clips de Andy Team que es Lolis Delgado este que es nuestra community manager que vino su novio de hecho esto es algo que es bueno este comentar vino su novio a visitarla el fin de semana desde Colombia vía Panamá y pues ella aparte tiene ahí un negocio con su novio de temas de digitales y cosas por el estilo y resulta que al H Instituto Mexicano de Migración o Instituto Nacional de Migración se les hinchó una gónada y dijeron tú carnal vas de regreso para Medellín y no lo dejaron entrar estando aquí en Monterrey entonces obviamente que esté así es el tema aguas Daniel porque tú también eres de Colombia así son los mamones vas a hacer el nuevo el nuevo capítulo de Alerta Aeropuerto ya sé dice acá y el vato que traían inspección de recubrimientos me imagino que es el mismo tema Benjamín si Benjamín Verduzco dice el vato que traían inspección de recubrimientos le dije que cuidara su manera de inspeccionar porque los habían contratado a ellos ya que se habían bajado en las horas de las visitaciones no por chingones había otros compañeros inspectores esos si eran entes preparados y estos nuevos individuos cobraban 30% el 30% de lo que ellos cobraban pues imagínense la calidad de la inspección estamos en una guerra de precios bien complicada actualmente dice acá Pedro Galván una pregunta ¿es válido ser nivel 3? porque eres dueño de la empresa y tienes 45 años de experiencia pero nunca fuiste a un curso para nivel 3 sí por eso en el TTC no lo hago se me parece que no es que de hecho o sea que si es el billete no quiere que te lo aceptas no y aparte eso de que tomar cursos para nivel 3 es es relativamente nuevo o sea porque de hecho por ejemplo ahorita el Jorjito está está incursionando en esa parte ¿no? de la capacitación para nivel 3 directamente con la SNT pero otras empresas no y no es comercial pero a lo que voy la peor es que es Jorjito como quiera como quiera ya está lleno el curso wey sí no o sea pero a lo que voy es que o sea eso tampoco es nuevo o sea la SNT ya ofrecía ese tipo de capacitaciones hay otras empresas aquí en México que dan esas capacitaciones aquí el tema es que una capacitación puede ser insuficiente para para todo lo que tienes que estudiar nada más o sea te da te da cierta noción pero no vas a aprender todo en un curso o sea y ahí te da un montón de experiencia pero aquí lo que dice Pedro es es que la persona dice que es nivel 3 porque tiene 45 años con su propia empresa pero o sea él se autonombró nivel 3 porque es el dueño ¿verdad? pero ahí sí no ahí sí no por decir algo no sé una persona X Daniel Rey por ejemplo pone su empresa de inspección y dice soy nivel 3 porque soy el de los billetes pero nadie le va nadie le va a creer a Daniel Rey nadie le va a comprar pero vamos o sea el hecho de que seas el dueño o el hecho de que seas el billetes no te habilita a hacer el tema técnico no necesariamente es lo mismo que coincide sí muchos niveles 3 son o dueños de empresas o altos cargos de empresas pero no quiere decir que vamos no es que sea lo mismo que seas el dueño a que automáticamente ya eres nivel 3 es un tema técnico administrativo yo la neta si tuviera una empresa que tuviera 45 años en el mercado y que ya estuve por lo que entiendo esté así de consolidada yo preferiría decir más que o sea yo creo que es más logro tener una empresa así que digo no se demerita tener el nivel 3 la neta o sea tiene mucho mérito llevar un negocio a ese nivel a ese nivel y a esa y con esa trayectoria yo la neta pues chen que su madre si no soy nivel 3 tengo un negocio que que me da para vivir tranquilamente pinche el chen no entiende dice ah tienen miedo ya se pusieron a echarme agua sucia ojito caigo en quiebra el segundo día ponte a andar con vos güey dice dice Carlos López una cosa es que diga que es nivel 3 y otra cosa es que lo demuestre si señor si claro pero vamos a lo mismo seguimos en un seguimos en una burbuja en la cual se se piensa que porque la gente tiene una certificación ya no lo puedes mirar a los ojos y ya está tocado por una deidad güey no es cierto no es cierto tengas la cantidad de certificaciones que tengas en los niveles que tengas en los idiomas que tengas eso no te quita que debas poder demostrar las cosas pónganles exámenes a sus niveles 3 pónganles exámenes a sus a sus a sus a sus consultores a sus inspectores de recubrimientos háganlo es una buena la empresa a final de cuentas el responsable siempre es la compañía eso debemos de entenderlo pinche irresponsables no y por ejemplo WSD 1 1 en el caso de ultrasonido te dice que tienes que tener si eres nivel 1 y 2 si no me recuerdo son 6 meses de experiencia con piezas similares 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 y en el caso de nivel 3 te pide 3 meses 3 meses ¿el doctor si me es no? no más ahí de volada así es y además te dicen que lo tienes que demostrar tienes que demostrar el conocimiento en el uso y manejo del procedimiento y del equipo en dos probetas ya no es así como de ah pues ya nada más ya nos dijiste que si tienes experiencia ahí están dos probetas evalúalas y te has todo y demuestranos que conoces también el uso y manejo del equipo entonces así como de ah ya no es lo mismo decir que eres nivel 3 ¿no? entonces si es algo completamente diferente dice Graciela en la página del STPS ponen cursos gratuitos que incluyen evaluaciones y toda esa parte que comenta Alonso para formar el aprendizaje en el autónomo en lo particular me emocionaba la idea de aprender cosas gratis y como las páginas de Carso también por ejemplo Carlos tiene unos cursos muy buenos si hay otras hay otras hay varias empresas por ejemplo bueno varias organizaciones en internet por ejemplo este Khan Academy este que otra la edx edx.com tú puedes entrar y puedes acceder a cursos de Cambridge de 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 ajá o sea de 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 un montón de universidades de Persegio la unidad politécnica de Valencia este Berkeley o cualquier otra de Princeton y todos están validados por el MIT y en diferentes temas y muchos de esos cursos la gran mayoría son gratuitos lo único que si es que tú quieres acceder al diploma puedes pagar una lana pero si no normalmente ya este puedes acceder al curso de forma gratuita en youtube igual pero aquí el tema es si la neta entonces pero ahí pues es nada más que uno tenga la la capacidad de ser autodidacta porque eso también está cabrón disciplina disciplina dice por acá Graciela quienes pueden impartir la capacitación para certificarte como WISWIA leí a WS 5.2 y no logré comprender eso creo que esa pregunta me gustaría que la respondiera Oscar y ya sé que va a responder entonces yo lo voy a debatir adelante se pone bueno pártense su madre debería de ser un CW un senior siempre y cuando tenga la práctica escrita ese punto creo que no te lo especifica la especificación te dice debe de ser ellos pero creo que serían las personas más idóneas creo no me acuerdo porque lo confundo con QC1 y B5.1 creo que tiene que ser un señor ah bueno para QC1 te lo pone te dice esto es y sabes por qué porque me madrearon AWS me madreó con eso y fue cuando me vetaron la primera vez que quise ser instructor me dijeron no porque no eres senior y yo les dije ah que caray y como tal empresa y tal empresa y tal empresa si está dando el curso un CW ah bueno ahí lo sabemos es culo entonces yo voy a tener que ser senior para poder dar el curso a ver yo siempre he dicho si yo quiero ser senior por ejemplo ahorita que traigo esta idea de que el próximo año tengo que presentar para senior si no es que este quien me tiene que preparar para ser un senior no hay wey pero quien me podría asesorar para ser un senior otro senior otro senior si tú quieres ser si tú quieres ser CW quien te puede dictar ahí creo que no C1 está muy claro y te dice mínimo obviamente que después te pone un párrafo donde se lavan las manos magistralmente y te dicen ah bueno pues si no haz lo que quieras si pero eso es C1 en el otro realmente lo que te manda es la práctica escrita para WIS no te pones ese CW no te pones señor CW te pone SW el 5.2 es para WIA WIA WIS 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 porque normalmente el que te puede asesorar para hacer CW debe de ser un CW si es un senior que mejor ya tiene un grado más arriba pero el que presentó el CW ya presentó el examen y lo pasó como lo pasó quien sabe eso ese es el punto el tema es que el tema es que hablando hablando de un CW ya mínimo te aseguraste que tiene ciertos años de experiencia mínimo 6 a lo mejor no es suficiente pero creo que sí aplica pero yo te pregunto realmente realmente CW por 6 años necesitamos otro pero pero si CW por 6 años no te habilita pues menos te va a habilitar el hecho de que pasaste como chingados lo hiciste menos yo defiendo ir a más yo defiendo que WS diga vamos a vamos a definir ahora quienes pueden ser los instructores como lo hizo MPP en su momento yo siempre he dicho la mejor la institución que mejor que mejor que mejor ha hecho las cosas para decir quién es instructor y quién no es SPC sí totalmente o sea cuando tú me platicaste es que estoy haciendo o volviendo a llevar cursos o exámenes todo 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 yo pasé arriba de no sé qué calificación yo dije no chingues toman en serio sí en el caso del CW no yo yo te soy sincero o sea a mí no me daría miedo que me dieran un examen de CW ahorita más que la parte B más que la parte B no es que es que la verdad es muy desgastante es muy pesante o sea yo presenté cuando presenté con la parte B con la roja una hora cincuenta y cinco sí y yo por eso les digo cuando acaban rápido el examen yo digo chingues no sé chica no puede ser que termines tan rápido o sea te digo una hora cincuenta y cinco la cuesta bueno ya nos pusimos ariscos pero sí lo que diga tu corazón mira es que a fin de cuentas las organizaciones tampoco las organizaciones tampoco los tienen puestos güey porque ya me chute algunos con OVLOS y con SNT de temas parecidos dicen pues sí pero y siempre te ponen un párrafo en el que se lavan las manos era para que fueran no como ese se pese en su momento ahora vas a ser instructor no tienes que cumplir con esto y esto y esto para ser instructor güey y yo me la pelé años güey para eso este ya siendo nivel 3 incluso dice acá Hernández Renzo saludos P Andy Tim ¿qué será P? saludos no sé ¿qué es decir? ok AWS tiene certificación CW Engineer veo que hay muchas empresas particulares brindando cursos o diplomados de ingeniería en soldadura mencionando que brindan certificación por 5 años ¿vale la pena confiar que se podría o no firmar con dicha certificación mediante AWS o alguna compañía en particular? ni siquiera el programa de AWS está chido entonces si ni siquiera el de AWS está bueno no hice no el programa los exámenes reprobé los exámenes como campeón precisamente pero yo no creo que esos exámenes te habiliten para ser ingeniero de soldadura el programa por el contrario de del europeo del esquema europeo ese si me parece que está chido el de AWS son 4 exámenes y que los pases arriba de 6 dos de ellos son de ciencias otros dos de ellos son de temas de soldadura y pruebas no destructivas y la madre entonces no sé que no sé que le falta un poco pero bueno si te lo está vendiendo una empresa que te jura pues igual igual y dúdale no sé quién chingo lo está haciendo dice que Alex Morales todo es audible todo es auditable la habilidad inclusive sí señor pero hay que saber auditar porque lo hay auditores que lo que se les hincha te lo piden ese rato no tiene que estar documentado dice que no sé quién es Javier Cruz yo me he topado con cada fósil que por tener tantos años en el ambiente de trabajo siguen pensando que hace 20 años es lo mismo que ahora pues no todo evoluciona mira yo también creo que es importante que se le dé el respeto a los compañeros que tienen que tienen más experiencia que nosotros a mí por ejemplo me pasa algo seguido con el jefe que yo digo me dice cosas y yo a la madre y a veces me doy cuenta que tiene la razón nada más que a lo mejor mi soberbia por querer nada más que yo sé más porque soy más joven yo creo que a veces podemos ser muy soberbios yo creo que a veces podemos ser muy soberbios cuando tenemos más experiencia o también cuando no la tenemos tanto entonces ahí es yo creo que tratarnos con respeto y yo creo que más que atacarnos es tratar de llegar a tratar de solucionar no sé a buscar qué es lo mejor hay un tema importante que va más allá de cualquier tema de capacitación certificación y es el respeto se gana no se merece la gente tiene esta frase con el respeto que te mereces no cabrón tú para mí eres un pendejo hasta que no me muestras lo contrario hay mucha gente que te muestra específicamente que es un pendejo porque te está diciendo cosas que no hay que ver o te está aplicando la falacia de decir por antigüedad por falsa antigüedad decir oye pues porque yo estoy más viejito sé más no necesariamente o el tema de la experiencia es que yo tengo 40 años haciendo lo mismo carnal a mí me daría huevada y pena decir que tengo 40 años haciendo lo mismo y ni siquiera después de los 40 años lo he aprendido a hacer bien es que hay que tratar de buscar el punto medio en muchos de los casos yo creo que no se trata de tampoco de así ofender a la banda hay banda que incluso bueno si eres 40 pues si ofendes a la banda pero yo al menos en mi forma de ver las cosas pues es mira la razón la tendrá quien la o sea la razón la tiene que la tiene y no es porque seas o más viejo o más joven o más joven es el que quita más fuerte o sea yo creo que es nada más llegar a la conclusión más sana para ambas partes como todavía si pasa tenemos de todo igual tenemos gente que y han estado invitados aquí muchos de ellos pocos de ellos porque faltan un chingo raza que tiene mil años en la industria y son unas reatas y las aprendes y se nota que les gusta y hay gente que vamos alega que están viejitos nada más hay de todo saliendo de temas escabrosos dice por acá Graciela que solicita amablemente que el reto inspector champagne sea premiado durante una transmisión del ND team y que los streamers estén vestidos ad hoc con la temática yo jalo no sé ustedes que quiere decir del vato que subió la foto inspeccionando en camisa camisa si no por eso que subiéramos déjenme les explico el mame este la semana pasada tuvieron un compañero acá Jiménez Nuevo León subió una foto haciendo líquidos penetrantes con una camisa la cual yo estoy seguro que todos hemos usado una camisa así que es una camisa industrial de manga larga solamente que la era era a lo mejor de un color un poco más llamativo pero era una camisa X de hecho trae el logo de su empresa que se alcanza a ver muy poco pero trae el logo de su empresa una camisa de manga larga cualquiera industrial industrial casual ¿no? sí sí lo empezaron a tirotear que se iba al 15 años el vato bien receptivo bien buen pedo aceptó el carro igual se portó todísima madre el vato igual y siguió el juego entonces estuvo con madre estuvo bien bien chido igual baníe como 40 comentarios de expertos en seguridad que vienen a preguntar que por qué el señor no trae casco de astronauta esa gente afuera pero surgió de ahí un tema entre varias personas que si hacíamos un un trend un reto para subir fotos inspeccionando vestidos elegantes a mí se me hizo algo bien chingón o sea a lo mejor no te vas a ir de frac pero si tienes alguna camisilla decente o ponte una corbata pégale a la mamada y ponte el overol y ponte una corbata encima algo entonces decidimos este vato se hizo portada ayer y decidimos empezar el trend que por ahí no recuerdo quién lo bautizó creo que fue Ber Ramos o algo así se llama este que se llamara inspector champagne entiendo que es por un mame de la canción de Danny Flow que es reggaeton champagne entonces la idea aquí es suban sus fotos haciendo inspección vestidos de una manera elegante o medianamente elegante o sea a mí se me haría bien curado que alguien se ponga el overol y se ponga una corbata encima de esas de los de de Soriana de primaria este y entre la gente que participe vamos a regalar algo en marzo a final de marzo que vamos a regalar no sé yo voy a poner el regalo seguramente este pero vamos a vamos a premiar además por puro rebane entonces dice aquí Graciela que la promoción la hagamos en un stream de Andy Team y que nos vistamos elegantes yo jalo no sé ustedes lo dejo a su consideración me parece perfecto eso de ser elegante me queda o sea que me tengo que me tengo que poner decente vato salimos de la cintura para arriba una camisa una corbata un saco algo así aunque estás en calzones no importa sí pero que arriba se vea bien te veas bien así es dice acá José Pío no pensaremos eso de arreglarse no pensaremos a ver Jesús Barbosa una pregunta ingeniero la radiografía industrial la gamografía se debe tomar antes o después de soldar depende qué es lo que quieras ver sí pero generalmente hace después bueno es que hay gente que hace gamografías para ver la separación que supuestamente debe de haber en la junta socket well ajá toman antes y toman después órale se supone que debe de haber una separación y luego dice Carlos dice Carlos López este buscando la fractura de Andy Team es como nivel 2 te puede dar un curso nivel 2 y un nivel 3 sí o sea está está errado el asunto o sea a lo que hacíamos referencia hace rato o sea si vas a certificarte como nivel 2 pues que el curso te lo dé a nivel 2 o te lo dé a nivel 3 que vamos a lo mismo hay niveles 3 que no tienen y no les gusta o no se han metido en temas pedagógicos para poder dar un buen curso y niveles 2 que les partan en su madre el día que quieran con la mano en la cintura o sea de todo ahí lamentablemente no es importante por ejemplo a Carlos por ejemplo yo antes de ser nivel 3 ya daba capacitación digo la meta era llegar al nivel 3 pero antes de eso pues yo ya había sido evaluado por el nivel 3 de la empresa que es el jefe y el gran jefe pues más allá así es aquí en este caso para él era muy importante que yo tuviera bien afianzado el conocimiento porque dice tú estás de alguna forma tú vas a estar representando a mí y estás representando a la empresa entonces yo soy el principal interesado en que tú te pongas chingón para que des la capacitación obviamente hubo mucho trabajo por parte de ambos o sea él en solventar ciertas dudas que llegaba a tener y yo pues también en comprometerme en estudiar y en documentarme y pues hacer las cosas de la mejor forma entonces ahí en estricta teoría tú puedes ser este el instructor designado por el nivel 3 de hecho por ejemplo en la CP189 se menciona hay una figura adicional que se tiene a diferencia de la SNTT-C1A que es el instructor que puede o no ser un nivel 3 o sea de hecho el nivel 3 incluso en ambos esquemas te dice el nivel 3 puede llamar a una persona que no necesariamente sea nivel 3 para poder dar ciertos temas porque el nivel 3 no lo sepa todo por ejemplo si sabes que yo soy nivel 3 pero yo no soy metalúrgico y parte de la capacitación por ejemplo en inspección visual va a ser discontinuidades para inspección visual entonces en la parte de metalurgia pudiera ser que digas sabes que yo no lo domino así a un nivel que me sienta cómodo puedo pero traigo a mi amigo que es metalúrgico y él les va a dar esta parte sabes que yo no soy yo no domino al 100% termodinámica pero tengo un amigo que es físico y les va a dar termodinámica una excelente práctica bueno ejemplo ejemplo de eso pues están aquí obviamente Luis que tiene años y nos parte la madre cualquiera en algunos cursos y tú tú Alonso que siendo nivel 2 me capacitaste a mí en uno de mis cursos de plus de fuga y luego yo me hice nivel 3 y te juntas tú la estrellita porque tú me diste un chingo de información como mi instructor que me sirvió eventualmente para hacerme nivel 3 entonces ahí está ahí está el ejemplo dice dice aquí ponle un octubre dice que lo que yo entendí es que se define la práctica escrita de la empresa es lavarse las manos puedes apoyarte con gente más experimentada que tú es claro que la certificación no te va al conocimiento total es cierto José Luis Isabel dice se puede tener conocimiento erróneo arrastrado por muchos años no vi ¿cuál? es Graciela 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 este lo de ah no no es cierto puedes apoyarte al chile no sé güey puedes apoyarte de gente Ángel Diego Mosco Ángel Diego Mosco el cual le mandamos un abrazo y el cual este esperen el jueves su plática en Inspector Cereales yo no le he visto pero Diego a lo mejor sale a colación porque me acordé la otra vez estaba escuchando una de sus rolas también le hace el tema de generar bueno él crea música no sé bien cuál es el nombre más apropiado pero también hace música está chido felicidades compositor en la en la charla siempre yo es que siempre les pido una canción él dejó una canción de José José y dejó una canción suya y dejó las redes para que lo vayan a seguir a Ángel Diego Mosco está bastante buena ayer tuve la oportunidad de charlar con una maestra de él que es la maestra Rosa también estuvo muy bueno de la vocación al 7 que tiene muy buenas referencias de la comunidad entre ellos gente como Roberto como Bonnie que obviamente no hace falta presentación dice por acá Paco Paco Silva dice un colaborador de Meca quiere participar pero con el traje típico que participe con el traje autóctono que tenga este dice Daniel Reyes imaginen a Jorjito tipo 70 años y soberbio más epic no voy a llegar güey de hecho yo no sé cómo llegar a los 33 güey yo estoy seguro que a los 40 no paso güey guarden guarden este post para la posteridad dejen su guard como dijo un vato por acá este no no voy a llegar pero Nel propaganda no Paquito de hecho la práctica recomendada son dos páginas y solo hay que llenar espacios saludos ah saludos a uno de nuestros más grandes seguidores que está hospitalizado mándenle buena vibra a Francisco Reina mi tío Pancho Reina busca novia a Francisco Reina está viéndonos desde el hospital entonces mándenle una vibra saludazos saludazo un abrazo un saludo a mi mamá y pronto voy a encontrar novia saludos a la mamá de Luis si le caen novias no más que si le caen novias no más que es bien atascado esta semana pasada tuve la fortuna de conocer a la mamá de Luis anduvieron por acá en Monterrey y su familia les mando un abrazo excelentes personas la mamá de Luis es otro pedo si tienen oportunidad de conocerla conózcanla güey neta es otro pedo señora que buena onda aparte es nuestra fan a mi me dio un chico de vergüenza platicar con ella en el carro porque se nota que es nuestra fan entonces pues obviamente cuanta pendejada digo en vivo pues ella la ve no pero y nos vemos saludando a mi mami muy bien oye y gracias por decirme que nos está viendo tu mamá para achicopalarme nosotros si no fuera pendejada me pasó lo mismo me pasó lo mismo ayer con la maestra Rosa que también dice no ah porque decía lo van a ver en la plática pero decía que en la vocacional 7 a sus alumnos les tienen como limitado como restringidos decir maldiciones y luego dicen ay pero pues ahí en Andy Team este el tal Jorjito Rey no las dice pues sí pero el güey es nivel 3 y yo le dije no desde antes de usarlo creo que los motivan con eso de que cuando te hagas nivel 3 o cuando te hagas W puedes decir moliciones también hizo algo chido se me hizo interesante está curioso puede ser lo que tú quieras ¿qué ando? ¿vamos cerrando o qué? yo creo que sí ¿tienen algo más? ¿tienen más comentarios? oye ¿no estábamos abriendo? casi estábamos abriendo prácticamente y lo tuvimos un promedio de 70 personas viéndonos en vivo a la madre 70 personas 65, 65, 70 y va y tuvimos no sé cuánta madral de comentarios creo que nunca habíamos tenido unos comentarios y pues nada participen en Inspector Champagne la próxima semana voy a estar en New Orleans si por ahí alguien de los que nos ven van a estar en el evento de AMP voy a dar dos charlas y un taller de inspección va a estar bueno cuatro no, cinco y seis cinco y seis vamos a estar ahí este voy a dar un taller en conjunto con Juan Caballero para proyectos voy a dar una charla de termografía enfocada a inspección de corrosión y otra charla de multisertificaciones todo en inglés una pregunta ¿cómo estás perro? ¿para cuándo quedas ya como instructor? ¿ya estás? ¿de AMP? no, estaba como ese PC ¿de AMP? no sé yo sigo haciendo méritos pero no sé esperamos pronto esperamos pronto esperamos pronto sí sí, fue un tema fue parte de lo que nos dio la madre con la fusión pero está Juan Caballero o sea Juan Caballero es mucho mejor instructor que yo en ese tema y está José Huertas de Colombia también ese señor no se le puede competir a él como instructor entonces si quieres aventarte por el nivel no me recomendaste ya ya estoy insinito al nivel dos en Ecuador ok es una tristeza pero aunque tenerte aquí no güey yo no te recomendé Ecuador luego hablamos pero no pero bueno o andaba pedo no sé pero bueno vamos a borrar esto hoy nos da saludos a Monclo dice Miguel Ángel me despido que mañana hay que hacer maleta la próxima semana andará en Querétaro que buena suerte en Querétaro fuerte abrazo a Miguel Osaldúa y dice por acá Graciela saludos Luis ayer Andúa en una empresa que se llama Honeywell que se dedica a fabricar el sistema de refrigeración de los aviones muy chila me acordé de usted está en ese giro aeroespacial andamos en todos lados también pero si me ha estado tocando ahí por ahí últimamente meterme ahí con esos con esos tiros la verdad es que está muy interesante muy padre Miguel ahí échame un grito la próxima semana estoy en San Juan del Río creo que vamos a estar muy cerca igual y nos conocemos por ahí ah no voy a estar el fin de semana voy a estar viernes, sábado y domingo voy a estar ahí en San Juan del Río si, es bueno que se conozcan me gustaría después saber si alguien de la raza de Andy Team se ha encontrado por fuera digo, ya hicimos la actividad del Andy Tinder que a parecer reunió un par de parejas ahí este de niño a niño pero bueno que buena onda que el Andy Team sirva para más que para distraernos vamos a comentarios finales porque ya se nos está yendo la gente comentarios finales Oscar creo que Luis fue el último que entró pero Oscar porque porque eres el más guapo wey ah bueno muchas gracias por seguirnos muchas gracias por su tiempo a la gente que nos ve yo siempre sigo con lo mismo no a la gente que nos ve este grabados este porfa traten de estar también presentes para nosotros es importante la interacción creo que fue una excelente este una excelente transmisión gracias a los aportes de la misma comunidad y eso para nosotros es muy importante ¿no? que ustedes aporten para no estar hablando solos como meroricos que también si se nos da nosotros hablamos hasta solos ¿no? pero pero si ustedes nos ponen ahí si nos ponen la pimientita en este en este andar se los agradeceremos mucho entonces traten de de vernos en vivo y aporten y muchas gracias a todos los que aportaron hoy porque hicieron esta transmisión muy diferente a los demás ¿sabe? saludos a todos gracias excelente Luis González comentarios finales no señores muchas gracias por por permitirme estar con ustedes compartiendo esto estas experiencias la verdad es que es muy 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 gratificante para mí sigo aprendiendo de todos ustedes de todos de todos los que se conectan la verdad es que para mí es un placer y que nos sigan compartiendo que sigan sigan ahí haciendo crecer esta comunidad porque al final del día pues es un apoyo para todos ¿no? tanto para los que estamos aquí de cajón como para todos los que están involucrándose sigan subiendo sus fotos igual cuando nos vean o se andan por acá pues mándenos un mensajito ahí este por por el facebook y pues ¿por qué no? dan este conocernos ahí este por lo menos una saludadita una platicadita ¿por qué no? claro que sí para mí va a ser un placer y pues que siga creciendo esto y no se olviden que nos vemos en agosto es cierto agosto tenemos fecha ¿cuál es la fecha? ya se nos vio la fecha ya es agosto es agosto déjame el banner déjame el banner de una vez ya estamos casi en el mes tres y es en el mes ocho se me ha ido se me ha ido de agua este año no sé qué pedo hemos creo que todos han dado saturados y para allá y voy para acá y es increíble yo hice un post al respecto a mi facebook pirata el día de hoy tengo un facebook donde hago shitpost y puse eso de que el año se mueve muy rico está pasando rápido pero oye no hemos sacado de hecho tenemos una reunión pendiente pero no hemos sacado la dinámica de cómo se va de hecho de hecho los cupos van a ser muy limitados van a ser nada más 50 lugares ¿no? sí van a ser 50 lugares 60 ¿no? sí nosotros nosotros bueno 46 aquí yo creo que vale la pena destacar ya también así como yo comentario final para lo del tema del ND Team yo creo que el nombre evoca un poco al desmadre pero o sea y no es que no pueda ver pero ajá pero pero la idea es que es que sea una que sean que sean charlas técnicas también que le aportan a la comunidad y este no es no es este o sea porque yo creo que a veces el nombre puede puede causar esa esa sensación de que ah pues el ND Team Fest pues va a ser más puros técnicos echando desmadre y tal vez sí o sea tal vez sí o sea va a haber convivencia ¿no? pero al final del día pero también es una reunión para tratar temas técnicos y va a estar chingón va a estar muy bueno apúntense sí el plan con el ND Team Fest es que se va a hacer en sábado en la ciudad de Monterrey Nuevo León México el 10 de agosto va a haber que registrarse antes ok este todavía puede ser puede ser todavía ok este todavía estamos viendo cómo vamos a hacer la dinámica para que se puedan apuntar para que se puedan registrar estamos tratando de reducir al mínimo los costos para que la gente si va a haber que pagar algo va a ser una cuota de recuperación simbólica algo por el estilo 10 mil 15 mil pesos no más sí es un procedimiento pero este pero déjenme les pongo aquí sí eh pero la idea es que en la mañana se van a hacer charlas para poder obtener puntos de recertificación ok estamos viendo la posibilidad de revivir también el capítulo de SNT Monterrey por ahí ando ya en pláticas también por si quieren apuntar para poder hacerlo también parte del mismo tema y por otro lado pues alguna comida alguna interacción la gente que nos está apoyando en parte con el patrocinio pues se van a poner guapos ahí con a lo mejor algún show o algo por el estilo alguna otra vez sí y este después de eso pues ya cada quien para su casa o a lo mejor nos damos un entrillo una carnezada o algo por el estilo entonces va a ser rebane a fin de cuentas lo que estamos celebrando es el segundo aniversario de ND Team todo lo grande pero no es nada más ir a hacer desmadre en la mañana si va a haber que estar sobrios porque va a haber charlas técnicas que van a ser charlas cortas por ahí estamos hablando ya sin comprometer tanto pero está Carlos Suárez que muy posiblemente viene a dar una charla a lo mejor entre nosotros vemos alguna charla me gustaría más que fuera gente de interés externo de la industria y son charlas de 10-15 minutos porque es en la mañana o sea charlas rápidas expone rápido lo que tengas y cambio y cambio y eso va a generar también una buena dinámica este y pues estén pendientes tenemos también el reto del inspector Champán este está bueno vamos a usarlo todo marzo y la última transmisión de marzo déjame ver cuándo es porque tenemos transmisión el 12 y el 26 el 26 de marzo tenemos transmisión el 26 de marzo vamos a definir a los ganadores ok entonces oh ganador no sé no sé qué tanto voy a regalar pero bueno vamos a regalar gente cosas este algo por el estilo bailes de 15 minutos una rola o algo así no si o lo que suceda primero o lo que suceda primero vamos a descansar entonces acuérdense de subir sus fotografías inspeccionando a el grupo de Facebook de Andy Team este para que se vean toda la semana ¿me da? si se despidió si yo ya di mi yo ya di mi comentario al final lo que pasa es que andas este andas pendejando normalmente pues sí pero bueno este acuérdense de ser felices y de subir su comentario de subir su foto vestidos elegantes para el inspector no worry vamos a cerrar cosas la próxima semana que regrese de de New Orleans les digo que vamos a regalar pero mientras vayanse por tanto ok vayan subiendo sus fotografías inspeccionando cosas de manera elegante y hagan sus reportes hagan sus reportes también nos vemos en 15 días próximo nos vemos con todo gusto le hago llegar tus saludos nos vemos hasta luego hasta te lo juro los chetos gris oscuros son los buenos no hombre los chetos chidos son los azul oscuro azul oscuro nada wey checa a mi siempre me habrán dado chetos gris claro pero la otra vez probé unos chetos gris oscuro y dije guababababu wey entiende que en el gris son los buenos son los azul oscuro es más deja tú los chetos wey doritos verdes o azules un hombre para doritos los grises wey guababababu no